Música No pues no, para la tristeza de muchos No me hackearon de verdad Pero le puse así el titulo porque el juego que estaré jugando hoy se llama Welcome to the game Es un juego de hackeo El cual es como hackeo y miedo No se de que va muy bien Solo lo descargué Pero como veo de hackeo me llamó la atención Así que por eso estamos viéndolo en pantalla Pues vamos a jugarlo Vamos a darle a new game Y dice Al parecer nos está llamando Adam Vamos a contestarle ¿Estás seguro que quieres hacer esto? La deep web está llena de porquería Hay muchas cosas que tú no puedes ver ahí en la deep web Según me dice Adam Vamos a darle que sí Ok, alright Ok, no digas que no te dije nada La primera cosa que nos quiere decir Hay dos programas principales Los cuales se van a estar usando para la búsqueda del Red Room Que es esta aplicación Esta es una de las aplicaciones que estaré utilizando para la entrada de la deep web Y las notas de acá Este es el buscador web y esta es donde obviamente se van a apuntar las cosas Ok, dice Cuando tú exploras la deep web estoy expuesto a hackers Y estos hackers pueden atacarme según él Lo que dice él Pero no me tengo que preocupar porque Él instaló algunas herramientas que pueden ayudarme a prevenir este hackeo en mi computadora Así que vamos a ver si podemos entrar a la deep web ya Según dice él que cada vez que me estén intentando hackearme van a tirar un pequeño puzle Un pequeño juego de memoria El cual tengo que intentar resolverlo Y rápidamente seré desbloqueado del hacker O sea que el hacker no va a poder hackearme No estoy seguro de cómo va esto Ok, este es el segundo test que me van a dar Según tengo que desbloquear esto Tengo que... Hashtag Ok, pusimos el primer código Ahora tenemos que poner el segundo Include Ok Logramos completar las primeras dos pruebas que nos estaban dando Los primeros dos tipos de hackeo que nos pueden venir en la deep web Así que ya estamos listos para entrar a la deep web Olvidó decirme una cosa Puede que me pueda encontrar con depredadores sexuales en la deep web Así que tengo que tener cuidado Ok, vamos a darle que sí Buena suerte, ya nos dejó libre la computadora Vamos a irnos a la deep web a ver qué podemos encontrar en esta web profunda Vamos a poner aquí Green Phone Games a ver si encontramos algo Y no hay conexión disponible, ok, nice Vamos a la página principal Y como pueden ver nos da una lista de cosas casi parecida a la deep web Yo ya entré una vez a la deep web y es parecido a esto Casi no lo entendí a la deep web Vamos a ver qué dice aquí Cannabis World El mundo de la marihuana podría ser Vamos a darle click Y tampoco hay señal What the fuck No puedo hacer nada aquí Ok, acabamos de meternos en uno que dice Black Hat Post Según nos tira todos estos códigos de acá It says I took this picture today of this girl Ok, nos metimos en un lugar donde no teníamos que ver Nos metimos y nos están hackeando en este momento Tenemos que intentar evitar el hackeo Ok, esto va a venir aquí en todo esto Entonces tengo que buscar una forma de llenar el camino para acá Ok, 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 ok Tenemos esto aquí y perfecto Ok, bloqueé el hacker No pudo venir a hackearme Creo que le entendía eso del puzzle Y ok, nos está mostrando fotos de personas que ellos han tomado Vamos a submit this post Vamos a volver a la página principal Dice, creo que depende No todas las páginas tienen señal Algunas son las que tienen señal Entonces vamos a ver cuál es la que nos da la mejor señal Nos acabamos de meter una que no leí que decía Creo que decía Keiko algo Dice You have been Ok, encontramos estas cosas raras de Illuminatis o algo así Nada interesante por acá Zero Day, vamos a meternos que dice aquí en Zero Day Ok, encontramos una página Mira que tenemos aquí, dice Perfecto, ok, tenemos como códigos para hackeo Donde creo que no podemos copiar estos códigos Pero para guardarlos en las notas Pero bueno, vamos a seguir dándole para acá Aquí hay teorías Ok, como que esta es una página para prevenir los hackeos Aquí nos tira un montón de cosas En las cuales podemos leer aquí hay teorías de hackeo Vamos a meternos Cotton Road A ver qué encontramos en Cotton Road Ok, encontramos como drogas o algo así Búnker, The Bunker Vamos a meternos al búnker Ok, podemos encontrar algo más para poder defendernos de los depredadores Vamos a ver qué nos podemos comprar Vamos a comprarnos esta Me gusta porque es pequeña y podemos comprarla Y no hay conexión para poder comprarla Nice Cerrar esto ¿Cómo puedo salir de la pantalla? Ok Nos salimos de la pantalla Escuché un ruidito como que No nos podemos voltear para ver nada más Ok, sí nos podemos voltear Por acá en la mesa no se ve nada Dijo una nota que si escucho algún depredador Tengo que intentar apagar esta luz Pero no, 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 no se ve nadie Doolmaker No, Doolmaker Ok, nos acabamos de meter a una página Que dice The Doolmaker Ok, que creó muñecas esclavas Qué miedo Tiene como musiquita así como de niño pequeño Y al parecer esta persona hace muñecas de personas reales Y qué miedo Vamos a salirnos de aquí Ok, al parecer ya registramos todas las páginas web Nos falta una Que dice With Post Ok, nos están hackeando Por habernos metido en un post de marihuana Así entre paréntesis Y ok, nos están hackeando Tenemos que evitar el hackeo Vamos a poner aquí Ok, evitamos el primer hackeo Evitamos el hackeo de la página esta De marihuana al parecer Ok, acabo de escuchar algo aquí Tengo que salirme de la computadora ¿Cómo le hago? Aquí, clic derecho Escuché algo Vamos a hacernos para atrás Vamos a apagar la luz Por favor, escuche unos pasos Y no sé si ustedes lo van a escuchar Pero vamos a apagar la luz Y cuando se escuche que ya no hay nadie por acá Pues vamos a prenderla de nuevo Ok, creo que ya no se escucha nada Vamos a de nuevo prender la luz Y meternos a la computadora Ok, hasta este momento Me puse a registrar todas las páginas web Para poder ver si encontraba algo Pero no encontré nada Y estaba súper aburrido Cuando de repente Esto pasó Ahí, ahí, ahí Escuché una voz No, no, no 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 Ok, señores Al parecer el depredador Nos encontró Antes de poder conocer Toda la página web Y pues no hice casi nada Solo leí unos cuantos párrafos Pero no me decía Cómo pasar al siguiente nivel Y llegó el depredador Nos habló al oído Y nos agarró Y me asustó un poco Porque estaba así como que yo Concentrado Viendo que podía encontrar Pero no encontré nada Y me asustó Spero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó No se olviden dejar su me gusta En la parte de abajo Compartirlo con sus amigos Mi nombre es Green Y nos vemos a la otra chavos Adiós